¡Aleluya! 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 ¡Que no se arrugue como acordeo! ¡No! ¡Ahí vamos! ¡Sí, Señor! Nombre que cruza y poder ¡Aleluya! 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 Sonríe que tú te amas, sonríe que tú te amas, sonríe que tú te amas, porque te amas y te llaman. Esprime tu corazón, quinta el jugo del hijo, quinta toda la tristeza, toda la amargura, todo el dolor. Esprime tu corazón, quinta el jugo del hijo, quinta toda la tristeza, toda la amargura, todo el dolor. Canta, canta, cántico de victoria, voy a estar aquí, el Cristo de la gloria. Canta y canta, cántico de victoria, voy a estar aquí, el Cristo de la gloria. Sonríe que tú te amas, sonríe que tú te amas, sonríe que tú te amas, porque te amas y te llaman. Sonríe que tú te amas, sonríe que tú te amas, sonríe que tú te amas, porque te amas y te llaman. Emprime tu corazón, quinta el escudo del hijo Quinta toda tristeza, toda amargura, todo dolor Emprime tu corazón, quinta el escudo del hijo Quinta toda tristeza, toda amargura, todo dolor Danza, canta, cántico de victoria Hoy está aquí el Cristo de la gloria Danza, canta, cantico de victoria Hoy está aquí el Cristo de la gloria El día de victoria, el día de victoria, el día de victoria El hombre que pudo, aleluya Que emprime tu corazón, quinta el escudo del hijo Que emprime tu corazón, quinta el escudo del hijo Tristeza, toda amargura, todo dolor, escribe tu corazón, quita el jugo del limón, quita toda tristeza, toda amargura, todo dolor, canta y canta, cántico de victoria, hoy está aquí el Cristo de la gloria. Hoy está aquí el Cristo de la gloria. El Cristo de la gloria El Cristo de la gloria